Son las 7 de la mañana y 8 minutos y también hablamos con Marta Zenidia Niño, quien también es delegada del registrador en el departamento de Arauca. Ella habló del tema del proceso de inscripciones de candidatos, ya están abiertas hasta el 29 de julio, también están mediante la plataforma. Que no hay que dejar todo para lo último, que los candidatos que ya tengan su aval y quieran inscribirse como ya candidato a las alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos, y le lo pueden ir haciendo, ir adelantando para no dejar que se congestione en los últimos días. Y también estar muy atentos a las fallas que se presentan en el departamento de Arauca, fallas de internet, la falla del servicio de energía, muchas cosas que pueden presentar. Y que también en este consejo que se realizó de seguimiento electoral a nivel departamental, también nos dijo que ya está lista la logística por parte del gobierno departamental, o sea, de la gobernación de Arauca, para realizar las elecciones regionales en el mes de octubre, que ya están todos listos, que hasta el momento no se ha cambiado absolutamente nada, o que no se han modificado, o que no se han... que de pronto se hayan solicitado traslado de algún puesto de votación. No, señor. Todo está totalmente igual, que ya está la logística lista por parte del gobierno departamental. También están las inscripciones abiertas para los candidatos que quieran inscribirse ya, que desde el 29 de junio están abiertas y irán hasta el 29 de julio, para que se acerquen, llevar toda su comentación al día y allí inscribirse como candidatos para poder aspirar en las próximas elecciones regionales. Marta Zenidia Niño, quien también es delegada del Registrador Nacional del Estado Civil en el departamento de Arauca, donde nos explica todos los detalles de este Consejo de Seguimiento Electoral que se hizo ya a nivel departamental. Esta vez en las elecciones de autoridades territoriales tendremos nuevamente sala de prensa conectada directamente con el centro de procesamiento de datos que va a funcionar también en el departamento de Arauca, para que tengan conocimiento. Ayer en el Comité de Seguimiento Electoral llegamos a las conclusiones del presupuesto que es importante para nosotros como Registraduría y para todo el proceso. La gobernación ajustó el presupuesto que inicialmente nos había asignado para las necesidades logísticas que tiene el proceso electoral. Estuvimos con las autoridades civiles, militares, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, todos trabajando armónicamente en el ajuste de los detalles para que el proceso electoral salga de la mejor manera, como es acostumbrado en el departamento de Arauca. Las conclusiones, pues, básicamente ajustando la logística. También contamos con la presencia de la empresa Enelar, ajustando, porque el calendario electoral puso su acelerador y ya se inició con la última embalaje para las grandes elecciones el día del 29 de octubre. Es así que esa reunión de ayer del Comité de Seguimiento Electoral fue muy importante porque pudimos coordinar temas de vital importancia, las contingencias que se nos puedan llegar a presentar, entre otras cosas. Y ya hicimos agenda y vamos a seguir reuniéndonos mensualmente y ya aproximándose al mes de octubre lo haremos semanalmente y desde que no haya ninguna cosa extraordinaria lo haríamos con menos periodicidad. Básicamente esas son las conclusiones del Comité de Seguimiento Electoral. Celebramos que las instituciones en Arauca entiendan que las elecciones son una cuestión nacional y que las elecciones somos todos, las elecciones son de todos. Ya respecto al avance del calendario electoral, contamos que iniciamos el día de hoy, 29 de junio, la inscripción de candidatos. ¿Cuáles candidatos? ¿Qué cargos vamos a proveer el 29 de octubre del 2023? El cargo de gobernador, el cargo de siete alcaldes en el departamento, 81 concejales, 11 diputados y 90 ediles. El día de hoy también se cierra el registro del comité inscriptor de los grupos significativos de ciudadanos. A esta hora, a la fecha, no se ha presentado, contamos solo con uno, que se llama Movimiento para la Prosperidad Regional para el Cargo de Gobernador. Se encuentra en este momento en la fase de la recolección de apoyos, es decir, la recolección de firmas. Iniciamos nuestro periodo de inscripción de candidatos del día de hoy, 29 de junio al 29 de julio, en un mes. Es importante en esta rueda de prensa que haya claridad en que vamos a innovar con una plataforma digital para la inscripción de candidatos. Todos están obligados y llamados a utilizar la plataforma. La registraduría desde el día de hoy tiene en su coordinación electoral las puertas abiertas para las dudas que se le puedan presentar a cualquiera de los candidatos. Entonces, lo importante acá es que vayamos ya a los partidos políticos a nivel nacional, tienen su código y tienen su contraseña para que se la repliquen a los departamentos, en los diferentes departamentos, a sus representantes de los partidos políticos y allí puedan hacer esa inscripción en la plataforma de manera digital. Es muy amigable, de todas maneras ya se hizo en Congreso, nosotros ya hicimos el ejercicio y ahora por primera vez se va a hacer para candidatos de autoridades territoriales. Lo importante aquí es que es muy amigable que el E6, que es el que genera y da la constancia de inscripción del candidato, se va a generar en la plataforma y que desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la oficina de Arauca, de todo el departamento, nuestros funcionarios están preparados y capacitados para darles la capacitación a los candidatos que así lo requieran. De todas maneras, nosotros sabemos que la plataforma es muy amigable y es muy fácil de manejar, pero no obstante, les reiteramos nuestro compromiso. Invitamos a todos los candidatos a que no esperen al último día, al 29 de julio, para correr porque de nuestra parte estamos dispuestos a esperarlos, pero para que no hayan de pronto inconvenientes, que el aval, que los diferentes requisitos que deben conseguir, los tengan y lo hagan de manera tranquila, lo hagan de manera, sobre todo eso, con responsabilidad, que los cargos uninominales tengan listos sus programas de gobierno, todo el tema de los requisitos que ya ellos todos lo saben, y si no, pues con muchísimo gusto la Registraduría y la Delegación Departamental de Arauca tiene las puertas abiertas para indicarles y mostrarles cuál es la ruta a seguir en este momento. De tal manera que están declaradas abiertas las inscripciones en todo el país, en todas las Registradurías de Colombia, para los candidatos a autoridades territoriales. ¿Se mantienen los puestos de votación en el Departamento de Arauca? Se mantienen los puestos en el Departamento de Arauca, y sobre todo lo más importante es que Arauca tuvo curules de paz y eso permitió que se hiciera una apertura de unos puestos de votación en zona rural y se mantienen esos puestos de votación. A nivel nacional se mantienen que fueron 12.000 puestos. Bueno, ahí estaba Marta Zenidia Niño, delegada del Registrador Nacional del Estado Civil en el Departamento de Arauca, hablando sobre el tema de inscripciones a candidatos. Ya están abiertas del 29 de junio al 29 de julio, están abiertas las inscripciones y también habló sobre la logística, también sobre el Consejo que se realizó de seguimiento electoral departamental y que ya se confirmó por parte del Gobierno departamental que se encuentra toda la logística lista para las elecciones regionales en el mes de octubre.